¿Qué tal señores? Bienvenidos a Experiencia Regia, un episodio más y hoy me da gusto presentar a un compa que ya lo he entrevistado en otras ocasiones, tanto para Experiencia Regia en el Pal Norte y obviamente en Televisión de Buenas Noches. ¿Dónde está mi compadre Lefty? ¿Cómo está, compadre? Al cienazo, directamente desde San Luis, Río, Colorado, pero bueno, ahorita de Guadalajara. Compadre, uno de los rap, es que te quiero preguntar, porque mucha gente dice, es que yo no soy rapero, soy hip hopero, no soy hip hopero, soy rapero. Yo creo que el rap es todo, ¿no? O sea, entre el onda, el hip hopero, menos cambiarle de reggaetonero ni nada, pero es rapero. Rapero, sí, más bien músico. Músico, haces de todo, pero te gusta a ti más el rap, ¿no? Pues, un poquillo de todo, rap porque es lo que hago, pero tenemos un chingo de los correos, ya tenemos que otro y también. Ya me di cuenta, eso vamos a platicar. No, carnal, me da mucho gusto porque, digo, he visto lo chingón que has evolucionado en tu carrera, digo, la primera vez que te entrevisté para televisión y todo lo que has hecho y las colaboraciones, ¿cómo te sientes, carnal, chingón? Pues, chilo, güey, porque, pues, gracias a Dios y a los fans, pues, lo que hemos estado haciendo se ha estado pegando y ha estado funcionando. Está jalando con madre, güey. ¿Te ha ayudado mucho también el TikTok, güey, güey? Pues, yo que siento que a TikTok le ha ido un chingo de morro, ¿no? Porque de repente sacas una rolilla y si se pega en TikTok se va a la verga en todas partes a la verga, güey. Pero, yo he visto un chingo de rolas y sobre todo a la de Soy México. Esa rola duró meses, güey, en número uno de viral ahí en TikTok a la verga, güey. Oye, a mí me da risa porque, no risa, digo, que decía yo a la verga, güey, cómo lo, la gente a veces, bueno, cómo es el algoritmo del TikTok, lo agarraban esa frase de tu canción para, o sea, de que, por ejemplo, los indocumentados, la gente que vive en Estados Unidos, los datos que, o sea, cómo le ponían de que, güey, soy una pinche piruana, soy mexicano, güey. Sí, güey, pues, hasta Canelo, güey, cuando acá, pues, la ponía, güey, es que vienen ganando en las Olimpiadas, la ponían, un chingo así de, 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 de fútbol, de fútbol, acá que la ponían, dije, a la verga, qué chilo, güey. Oye, carnal, ¿tabas joven? ¿Qué edad tienes? Cumplí 31, el 22 de este, o hace dos, tres días. Hace, hace tiempo que te entrevisté, güey, yo te veo muy bien en buena forma, y eso también quisiera que lo platicaras, me comentaste que sí hubo un momento en lo que no, no hacías ejercicio, ¿no? Y que estabas dándote, pues, te das tus lujitos, ¿no? Y me dijiste que te, ¿cuándo fue cuando dijiste, sabes qué, me voy a poner el tiro? Porque de repente sí te vi muy, muy, muy rayado, muy de, me voy a meter al gym, y ya estabas más flacón, ¿no? Sí, güey. Este, pero que. Porque la pasa de borracho. Sí, qué chévere, y que, digo, sigues pisteando, pero, ¿por qué decidiste empezar a meterte al juego de que, güey, pues, digo, sabes que también la imagen cuenta mucho en cuestión del. Fue por un video, güey, de, de, con un compa ahí de alzada, güey, hace cuenta que me dio por salir, pues, acá, dice, que va a placociar, que por los tatuajes, no, pues, voy a salir sin camisa, güey. Y cuando veo el video, digo, nada más, güey, pendejo, la pinche pancilla, cabello, un baboso, güey, me dio vergüenza, güey, de ahí, dije, me voy a meter en el gimnasio, y me voy a poner acá chilo, a ver, y me engrané, y, pues, ahí andamos. Pero, ¿te metiste duro, güey? No, es que, la neta, cuando me, cuando me metí, si, si estaba, o sea, no, ni un chicle me chingaba, güey, o sea, si estaba bien más chino amarrado, era la pura dieta. Y yo decía. Calladote, ¿verdad? Porque antes, hazte cuenta, aquí iba a la tienda a probar tortillas o algo, y me traía unas sabritas, unas galletas, un jugo, y, pues, iba tres veces al día a la tienda, y tres veces al día me chingaba mis galletas y mis sabritas, güey, y cuando empecé, así, me amarré más ching, güey, más ching de que ni una, ni un chicle, así, literal, ni un chicle, me estaba. O sea, era puro gym, más que la pura dieta, Simón, güey. Y, este, pollo, y la chingada. Sí, chingo de pollo, conejo, ahí va a ser. Conejo, conejo, sí, pollo, como la pantera del babo. Como el babo. No, pues, chingo de pollo, güey, y, pues, arroz, papa, y, pues, lo que te ponen así, güey, porque agarré un instructor, güey, y, pues, así, leí. Y, 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 bueno, un cambio, obviamente, en tu imagen, obviamente, te sentiste mejor físicamente. Sí, a huevo, güey, pues, más que nada, pues, fue, pues, sí, se fueron los números, se fue un chingo de diferencia, güey, cuando empecé a salir, ya que volví a salir sin camisa, pero ya regadillo de acá, pues, ya, sí, mi números se fueron así, más rápido, güey. Oye, ¿no se enojaba acá ni ahora? Porque, pues, las morras, este, tiran más el pedo, güey, cuando... Primero, pues, ella era la que quería que me pusiera así, ya, pues, ¿por qué sale sin camisa? Le digo, pues, ¿para qué, verga? Me puse así a la verga, si no, ¿para qué va? A mí me da risa porque cuando saliste de la tele, güey, salía así sin camisa, güey, y, pero, está todo tatado, y luego las morras, luego, hijas de su chingada, y ese chacalote, decía, le presenté ese chacalote, le dije, pinches hijas interesadas, que le damos un saludo muy especial. Oye, carnal, ahorita, en la onda de la, de la música, he estado viendo todo lo que estás haciendo, le digo, me gusta tu trabajo, y no hay por qué decir que todo me guste, pero me gusta lo que estás haciendo porque eres de los artistas ahorita de las nuevas generaciones, que estás haciendo, no te da miedo hacer colaboraciones y no te da miedo intentar otras cosas, lo decías, te gusta todo tipo de música, ¿verdad? Sí, madre. O sea, de todo, de todo te gusta, eres, de morro, tu jefe, o tu familia, era de escuchar corridos, escuchar música mexicana, no sé, si reggaetón te gustaba, o qué otro tipo de cosas. Pues, mi jefa, güey, Shakira, escuchaba, güey, tal, y ese estilo así de, 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 de rola. ¿Y te gustaba a ti? Pues, fue la que no me gustaba, pues, la escuchaba, todo el día la tenía yo, mi mamá, güey, y, pues, mi jefe, pues, corridos, güey, pero así, pues, los de antes, ¿no? O qué, que Chalino, que los rasos, los originales de San Juan, ese estilo de música, güey. Y, y a mí, pues, me escuchaba eso y me gustaba, pero empezar a empezar, así, a que creer raper, como fue como hasta los 18, 19 años, güey. Ajá. O sea, nunca me veía que, ah, voy a ser rapero yo, porque escuché este pedo. Pero, ¿tú hacías tus demos o te cantabas acá en la compu? No, fue por un compa, güey, de cuenta que ahí en la prepa, güey, morro llegó y, y era hermosillo ese güey. Y de cuenta que ese güey escuchaba, ponía beats y en el modular, se ponía el caso que se grababa con el teléfono, güey. Una nota de voz, se suenaba el beat y se grababa. Y me la enseñaba, me decía, guacha, surdo, guacha, güey, que grabé una rolila, verga. Y yo la escuchaba y se me decía chilo, güey. Y así, cada día, me enseñaba otra rola, hice otra rola y me la enseñaba. Dije, ah, esta perro, le dije, me deberías prestarme el disco para yo grabarme unas rolas, güey. ¿Y luego? Y me lo prestó en una EP3 con puros beats de YouTube, güey. Me lo prestó y me acuerdo que llegué al Canton, yo lo llevaba a mi papá siempre a trabajar en el Halle, güey. Salía a la escuela, lo llevaba un rato y después, según me ponía a hacer tareas, ¿no? Y eso me acuerdo que llegué, le dije, apá, tengo un chingo de tareas, ahora sí no la puedo ayudar. Y me metí en la camioneta, me encerré y según yo traí la libreta, pues, estaba escribiendo, según yo la tarea, pero puro peo, estaba escuchando beats, güey, que no iba a hacer una rola y nada, pura, no me salió nada, güey. Tuvo el disco como una semana y no, no me salió nada y se lo di para atrás, no pude a la verga, güey. No estuvo chido de las bitches beat, le dije. Sí, no, no, sí, o sea, estaba en Chile, pero yo no, el que no estaba chido era yo, no, la verga, güey. Y así, güey, el rato, yo creo que como al mes otra vez se lo voy a pedir y ya hice unas realidades ahí, güey. Y así empecé, güey. ¿Y ahí qué onda, por ejemplo? ¿Qué tanto hay de oportunidad en San Luis Río Colorado? Están pegados a la frontera, ¿verdad? Sí, está pegadito, ya está en Arizona, güey. Había mucho, ¿qué es? Es Arizona, ¿no? ¿Qué es Phoenix? Pues Phoenix está. ¿A unas que dos horas, no? No sé, ¿a qué unas seis horas? ¿A seis horas, no? Más Phoenix, yo creo. Pero ¿qué ahí luego fue pegado? O sea, literal, por ejemplo, yo cuando trabajaba, que estaba así trabajando en la línea, que estaba haciendo algún jaleo en Texas, veía el San Luis Arizona así, güey. O sea, el McDonald's se veía ahí, la verga. Estás cerquitas, güey. ¿Y tienes papeles o no? No. O sea, y nunca... No malo del baño, digo, no malo del baño. Pero, ¿te caía música gringa ahí? Ah, pues yo escuchaba, cuando empecé a escuchar rap, escuchaba pura música de la bacha, güey. ¿Qué escuchabas? Escuchaba de Machines de Snoop Dogg, Nelly, güey, Chingy, güey, Dr. Dream. Te mamaste, güey. Sí, Machines Gorillas, güey, escuchaba. ¿Y qué te escuchaba? ¿No has escuchado nada mexicano? Pues ya mexicano, mexicano, pues como yo creo que todo es el bajo, güey, el cártel. ¿Quién más? ¿Control Machete? Ah, fíjate, control Machete no, es el caso nomás, pues la más pegada de esos, güey. El cártel de las calles, porque lo tenían así en Tijuana, pues cerquita, esos güeyes estaban bien pegados allá, güey. Yo creo que el cártel de las calles y cártel de Santa, yo creo, güey. Es lo que te caía a ti, ahí a tu ciudad. Sí, güey. Y luego, pues dices tú, ¿sabes qué? Saco esta onda de los beats, debe de haber ahí una cosquillita que te hizo decir, chingue su madre, no me salió la primera, pero le voy a seguir dando. ¿Qué fue eso? Pues que mi compa me seguía enseñando rolas, güey, que seguía haciendo canciones. Y dije, a la verga, yo voy a hacer rolas. Y cuando escribí, había un morro ahí, güey, de otro salón, que me dijo, ah, güey, pues como que se dio cuenta por otro compa mío que yo estaba escribiendo rolas. Y el morro dijo, no, pero yo tengo una compu y yo te puedo grabar. Y dije, ah, traes chilo, güey. Y ya fui y me grabó. Ese fue, güey, pues grabó mi primera canción, güey. Y yo recuerdo que llegué a mi cantón y yo bien vergas, dije, ah, también para las rolas, el ciudad de mi jefe y mi carnal. Y se ríe, el de que, ay, mamá, que tente este, güey, a la verga, güey. Y ya me dijo, eh, güey, ya no te voy a poder grabar, se chingó la compu, güey, valió verga de acá. Y ya, pues valió verga, güey. Y un día después me dijo el morro, te vendo la compu, güey. Y dijo, no sirve, pero te sirve para lo que tú quieres. Dije, entonces este puto no me quería grabar ya, güey, más bien me quería vender esa madre. O sea, sí servía. Sí, o sea, sí servía, porque pues para lo que yo le quería era para grabar, güey. Y el morro me dijo, no sirve, pero para grabar sí te sirve. Le dije, ah, cabrón. Y yo le dije, mi jefe, papá, le dije, cómpreme la compu esta. Le dije, ya no voy a tener broncas en que cada que salga de la escuela, que compre una tarea y que págame el internet y la verga. Le dije, ya no va a ocupar hacer eso. Pero puro pedo mío, güey, la neta, pues si no tienes internet, la compu no sirve ni verga, güey. Y dice que mi jefe me la comprar y la tenía para hacer rolas a la verga, güey. O sea, ¿te compró la compu? ¿Cuánto te costó? ¿Te acuerdas? No, era una compu de las cabezonas, güey, esas compu. Me acuerdo que me grababa con el micrófono de la pantalla ahí arriba, güey. O sea, no sé, yo creo que no es 1.500, 2.000 por aquel tiempo. O sea, no era una compu, no era una compu zarra, güey. Y todavía te servía para grabar. Sí, güey, sí. Qué vergas, güey. Bueno, eso sí, cuando empecé así grabando. Y grababas y ahí dejabas la memoria o lo bajabas que en un disco o en un... En una memoria, güey, si no se la pasaba, se la pasaba con el cable. Oye, hay historia de el primer vato que te sirvió los beats, ¿qué se hizo ese güey? Ahí está, vivió todo bien hermosillo, güey. No, el vato no se... Ah, no, ahorita ese güey trabaja en algo de pinturas, güey. ¿Y no te lo has topado y no te dicen, ay, qué onda, puta? Sí, la otra vez hace... Bueno, ya tiene rato que tuvimos un evento ahí, güey, lo guaché, güey, lo invité al güey y cayó y... Porque qué chido que le había dado ahí. Qué vergas, imagínate, dices, güey, tuve la oportunidad de estar en los inicios de un artista, güey. Está chido. Como no queriendo por ese güey rapeo, a la verga. Qué chingón, güey. Oye, y luego empieza esta onda de la cosquilla, ¿cómo dices tú? Es que sí me gusta cómo es el hip hop, porque sentar un güey que tú grabas, otro güey, yo tengo la compu, el guato que te grababa te vende la compu y ahí te vas ya soltando a la verga, porque ya tenía la computadora. Sí, ya la tenía. Ya empecé a sacar rolas las que tú querías. Sí, güey. Y luego pues empecé a conocer gente que también rapeaba, güey, o sea, con la misma cholada, pues es que resulta que el de aquel barrio te encanta y me dice, compa, eso, güey, hicimos un grupo y así empecé, güey. Así empieza este... Con Alza, ¿cómo está el cotorreo? ¿Cómo te empiezas a acercar a irte a Guadalajara, irte a la Ciudad de México? Cuando empecé a hacer un chingo de rolas, pero yo me fijaba siempre, me metí en el YouTube a la verga, a ver quién está sonando, quién verga es así, pues lo que me saliera. ¿Y a quién te salió? Y haz de cuenta que pues estaba el Remy, el Mara, güey, el alemán todavía no estaba tan pesado, güey. De hecho el alemán se pegó cuando, que yo me acuerde una vez que grabó con el Mara y con el Remy, güey, esos güey estaban más pesados que ese güey. ¿De dónde eran ellos? ¿De Guadalajara o eran de acá de...? Ya estaban en Guadalajara, pues Mara, que es de Yucatán, el Remy de Tijuana, güey. El caso es que yo empecé a ver esos güeyes y de los que me salían así, de que yo decía, yo con este güey le puedo dar, o sea, está chilo, pero no está tan pegado. Y empecé a hacer un chingo de feed, güey, más chingo. El caso es que yo grabé con Ángel antes de que ese güey fuera de la alzada, güey. Claro. Antes de que fuera a Santa Fe Clan. Ya tenía Santa Fe Clan, pero todavía no estaba pegado. Pero a ti, Ángel te sale en internet o con... Fíjate que ese güey, o sea, yo grabé Primo Concito y con B&A, ellos ya, antes de que fueran de la alzada, güey. Y luego un morro me dice, un morro así por el Face, eh, güey, debería hacer una rola con este güey, que está ahí un perro y la verga, y era el ángel, güey. Le dije, ay, que me hable, güey, hablamos. Yo el ángel me mandé un rolo y yo le mandé otra. Hicimos dos o tres rolas, creo, güey. Y así, y luego con BJ, con Sid, y grabé con el Quetzal, güey. Y ya fue cuando grabé con estos güeyes, fue cuando a ellos ya los tenían en alzada, güey. Ok. Y ya se cuenta que un día a mí me contrataron a cantar en Los Cabos, güey, para abrir un evento del Mara, güey. Y ese día, bueno, es el video de todos los alocastros, ¿cómo se llama? Es el Mara, el Remy y el Alemán, güey. Y resulta que a mí me invitaron a la Green House ahí con Alemán, güey. Ok. Unos morros, aparte de ellos, no ellos. Y yo estaba ahí y me tocó ver a Llan otra vez, güey, y tal, Alemán, y estaban todos, güey. Y yo le dije que quería grabar acá y me dijo, no, pues, cállate para allá, ya vemos. Y así, pues, ahí fue con ustedes. ¿Cómo la vida te va juntando donde tienes que hacerlo, no? Sí, la neta. Y te imaginaste tú que, por ejemplo, donde estabas en ese momento, de decir, a lo mejor, Ángel todavía no pegaba, o Alemán, y tú estabas ahí, y tú también apenas estabas por pegar, que iba a haber algo ahí, o sea, ¿tenías fe en eso? Pues yo sí tenía fe de decirle que, ah, puedo hacer algo chilo, güey, pero no, o sea, no sé ya que iba a cajar, que se iba a armar, pero lo que me da a mí como más ganas era que, por ejemplo, cuando yo venía el sábado, porque antes solo iba y grababa dos, tres días y me regresaba para San Luis a seguir trabajando, güey. Porque nomás venía y no creas que, ah, ya me vine y ya habían vergotas. Y no había para quedarte. Nada, nada, ni de pedo, güey. O sea, yo venía y yo sacaba préstamos y ahí me encharcaba y venía y grababa y me regresaba a trabajar para pagar los préstamos, güey. Pero yo veía, me quedaba con el Remi o con el Ángel y yo veía que, por ejemplo, yo me levantaba a las ocho o siete de la mañana, como estaba acostumbrado por el jale, güey, y yo veía que estos, güey, yo con hambre ya a la verga, güey, y estos, güey, se levantaron a las doce, una de la tarde y decían, ah, mames, qué perro a la verga, no, güey. Sí, se amarran el hambre en un ratito a los putos. No, no se lo amarraban, tenían feria, pues ya les valía verga, güey. O sea, nomás eso, güey, lo que sean, que, o sea, se iban y grabaron una real de estudio y ya se regresaban a la verga, a valer verga todo el día para puro fumar a la verga. Y les caía eso fuera el mes, güey, yo decía, a la verga, yo también quiero esto y si yo vi que esto después, pues yo también voy a poder, güey, y fue lo que a mí me dieron las ganas más chingos, güey. Y empieza, ¿cuál fue el momento en que crees que decidiste? Porque tú seguías trabajando allá. Sí, güey. Y trabajabas, no, de rapero, o sea, tenías que trabajar. No, no, trajabas soldador, güey. De soldador. Sí, modo. ¿Cuándo te das cuenta? Porque yo creo que hay un momento, podríamos decir en la vida, que dices tú, eh, güey, esto es a lo que me tengo que dedicar. Fue de cuenta que cuando los tres primeros videos que yo vine a grabar al sábado, güey, yo los pagué, güey, a la verga, güey. Fueron pagados. ¿Cuántos salieron? ¿Te acuerdas? Creo que fueron como, güey, no estaban tan caros en ese tiempo, güey. Igual no sé cuántos fueron ahorita, pero seguro que sí, han de estar mucho más caros. Creo que fueron como unos veinte o veintitantos por tres videos, algo así, güey. ¿Sería una feria, güey? Sí, era una feria, güey, la neta. Yo me acuerdo que quería vender mi carro, güey, que tenía salón en el que trabajaba para pagarlos, a la verga, güey. El caso que pagué esos, güey, y me dijo el Adán, dijo, sí, vamos a ver, dijo, si jalan los videos, pues vemos si jalas o no, o no, o no cambiamos. ¿Y si jalan qué es? ¿En YouTube? Ajá, o sea, si hacían play los videos, íbamos a hablar de trabajar o no trabajar. Ya de cuenta que salió el primero y, pues, tranquis, o sea, mucho más de lo que yo hacía, pero, o sea, tranquis a lo que, a lo que se me estaba acostumbrado que traigan sus artistas, güey. Claro. Y salió el segundo y también medio tranquis a la verga. Y salió el tercero, creo que el tercero fue con BJ y se pegó más, güey. Y yo seguía trabajando ya y ya se había acabado como, yo estaba acostumbrado de que porque un primo me grababa las rolas y videos, güey, allá mismo en San Luis, güey. Y ya era como que dije, ya es tiempo que saque otro video, a la verga, no tengo ni el que yo me haga ni otro en la alzada, güey. Y le hablé al Adán, que si qué pedo quisimos chambear, y me dijo, no, dijo, pues, dijo, la neta, yo sí quiero que chambees, dijo, pero depende más de ti, güey. Dijo, si quieres ser rapero o quieres ser soldador, güey, si quieres ser rapero, pues tienes que estar acá, güey. Verga, güey. Y dije, verga, güey. Y ya da cuenta que me esperé, yo creo que como estaba trabajando ahí con seguro y me esperaba a que agarrara los puntos, no faltaba mucho, porque miran mi cantón, güey. Me dieron una casa, la verga, y en cuanto me la dieron, le dije a mi esposa, dije, hey, la neta, me quiero ir para allá, vamos, que nos venimos, güey. Y ya da cuenta, yo vendí, vendí, ya tenía dos carros en el tiempo, vendí los dos carros, güey, vendimos todos los hombres de la casa, güey. Y me dijo, Alan, con esa feira te vienes, güey, dijo, y te compras un carro y agarras una casa, y tú rentas una casa y la verga, ah, pues, arre, güey. En caso de que me vine y no encontraba ni verga, güey, de casa, nada, güey. Todo bien caro. Sí, bien caro, pura verga. En caso de que yo creo que esa feira me la gasté como dos semanas, güey, los dos carros allá, la verga, güey. Ah, la verdad. Y ya estaba valiendo verga, güey, y el caso que ya después conseguí, conseguí un depa, güey, y trabajo, porque igual no irme a Guadalajara, era de ir a vivir de eso, güey. Sobre todo, me fui a trabajar a la verga, güey. ¿De qué? De igual, de soldador, güey. Pero vas a dar cuenta que duré como unos tres, cuatro meses y ya me metí en el 22 con los players, güey. Pero igual, pues, no salía ni verga. Era más como para que me estuvieran conociendo. A huevo. Y volví a llegar a lo mismo que dije yo a la verga, güey. Si me vine allá a ser rapero, a ser soldador, y aquí estoy valiendo verga igual, güey. Ganando hasta menos de lo que ganaba en San Luis, güey. Y sin carro, y batallando que en Uber, y que en bicicleta, y que a la verga. Y le dije a la gana, güey, la gana, pues, yo quiero mejor rapear, güey. Y ya me dio a jalar ese güey en alzada, pero me pagaba mucho menos todavía, güey. O sea, me estaba yendo de ganar bien, a ganar menos, a la verga, güey. Dice, oye, ¿cómo vamos, güey? ¿Qué pasó? Sí, güey, ya estaba bien a la verga. Y luego, de que un güey me daba raite, y uno de ahí me daba raite, y él era bien culo. Vivían cerca de mí, no quería pasar por mí, güey. Quería que fuera caminando por él, acá, güey. Y yo andaba así como ya envergado, güey. De que, ah, estaba valiendo verga el pedo, pero yo me acuerdo que le hice al morro, la neta. Le dije, pa' enero, güey, ya no vas a pasar por mi culo, vas a ver a la verga, güey. Y la neta, yo creo que fue así, güey, como en dos, tres meses, pum, pegué la rola de volando y a la verga, güey. Ya dejé de ir alzada, hasta dejé de ir alzada, güey, a la verga, ya, güey. Oye, pega la de volando, ¿cómo te das cuenta? O sea, te empiezas a ver las reproducciones. Pues un verguero, esa verga, hizo como, pues ahorita tiene arriba de 100 millones, güey. A la verga. O sea, yo estaba haciendo, ya en ese tiempo todavía hacía como 100 mil o 100 mil, otros 100 mil, pero no era feria, no me llegaba a feria tanta, güey, bien tranqui, bien tranqui. ¿Y era tu canal? Sí, era mi canal, güey. Y cuando pegué la rola de volando, ya fue cuando se vio un vergazo así de experiencia y más ching, güey. A la verga. Y ahí ya dije, ya, vamos a la verga, ya no voy a ir para la alzada, güey. Ya no me voy a ir cuando voy a grabar y así estoy ahorita, nomás voy cuando tengo que grabar. Oye, ¿y si pasó lo que dijiste? Que en enero ya no va a grabar, güey. Sí, güey, sí, güey. La neta. ¿Ya te comiste tu carrito? Como cuatro o cinco, a la verga. Eso, verga, eso qué chingón, güey. O sea, pero si, ¿y no le pasaste al vato? No, de hecho, me acuerdo que hasta yo le dije a la verdad, güey, la neta yo no me quería unir con este güey. Ah, y el morro me grababa, güey, vale, vale, verga. Ay, no, no pasa nada, güey. El caso es que hasta yo le dije a la verdad que ya no quería que me grabara ese güey por culo a la verga. Y nos llevó, vamos a comer, nos invitó a los dos. Y que nada, no sean culos los dos, que ponense bien y que echan bien y que la verga, pues bueno, pues. Pero de todos modos yo me voy a ponerle así caminando a la verga, pues. Pero sí le dije, la neta, como panero, ya no vamos a traer puto a saber, güey. Y la neta sí fue así, güey. Eso verga, qué chingón. Fíjate, eso también es un ejemplo para las nuevas generaciones que, pues, no es todo espeladita de la boca, güey. O sea, a veces lo está diciendo, Lefty, que, o sea, a veces dices tú, yo quiero ser raperos, yo quiero ser comediante, quiero ser... Pero no se te dan las cosas y es darle y darle el vergazo, güey, hasta que pega, güey. Como dices tú, me trae tres videos y hasta el último pego. ¿Algún día pensaste en bajar los brazos y decir, ay, madre, güey, mejor no. Mejor mi esposo, mi novia, me dice, ya, regrésate, no, no, no hay que botanear, no sé, güey. ¿Alguna vez sí? Pues, no tanto, tanto tirar todo, porque, o sea... Estaba muy enfocado en eso. Sí, güey, aparte de que no estaba tan curioso, o sea, como, pues, no soy de familia de feria ni nada, güey, entonces con poquilla feria la podía hacer, güey. O sea, es como, güey, o sea, no ocupaba lo que tengo ahorita para poder vivir. Igual yo digo a veces de repente que si yo le llegara a hablar, güey, güey. O sea, pienso que vivir viene todo porque sé trabajar, güey, y con eso sé hacer, o sea, sé vivir con esa feria, güey. Claro. Y por eso siento como que, pues, con lo poquillo que tenía la silla, güey. La silla, dices, bueno, si regresamos a los orígenes... Voy a ganar más, a lo mejor. Me voy a ir con madre chingón, güey. Sí, güey. Ahorita, Carral, la verdad es, has hecho muchas cosas, muchas cosas, o sea, me gusta mucho que haces ese tipo de... Vi una que hiciste con el La Pantera, ¿no? O si no me equivoco. Sale el Panther Vélico, güey, pero es con Tony Aguirre, güey. Panther Vélico, pero es que es el grupo, y él sí ha salido del grupo, ¿no? O me estoy equivocando, yo ahí. El grupo arriesgado. Sí. Sí, creo que ya se salió. Ya se salió, pero él estaba ahí, ¿no? Sí, estaba ahí, sí. ¿Cantaste con él? No, él sale en el video, güey. Sale en el video. Y la rueda es con Tony Aguirre, güey. Tony Aguirre. Sí, mon. Pero, ¿qué onda y cómo se empieza a hacer cartines muy buenos conocidos en cuestión de la música mexicana regional? Pues, por ejemplo, grabé con el Commander, el Commander no me grabó con nadie, fue el primero que con ese güey. Es así, me acuerdo que ibas a decir en el programa de televisión que apenas ibas a grabar con el Commander, güey. ¿Cómo te fue? Planeta, pues yo pienso que fue el que me abrió así las puertas de todo, güey, de ese movimiento. Porque hazte cuenta que grabé con él y el mismo día hazte cuenta, güey, y yo soy así de comentar pues a todos, o sea, una flamita y cuando publica alguien, ¿no? La gente que ando viendo. Y así yo le comenté a Nima Norteño, güey, unas flamillas y los vatos me comentaron de, ay, que soy una rola, compa, y la verga, algo así, güey. Y cuando yo me meto ya en los DMs para mandar un mensaje al Enigma, güey, tengo un mensaje al Commander, que, ¿cómo está, amigo? Que soy una rola. Dije, a la verga, güey, así. Y ese mismo día amarré el del Enigma y el Commander, güey. ¿El mismo día? Sí, güey. O sea, cuando yo me meto a mandar el mensaje al Enigma, tengo un mensaje al Commander. El Commander me mandó un mensaje a mí, güey, de que hiciéramos una rola y la verdad. Y dije, a la verga, no me la creía, güey. Y ya, pues, le mandé la propuesta y ya le caí para... De hecho, hicimos dos, güey, falta que salga la otra. Oye, ¿y cómo es el Commander? ¿Estaba el Commander en tus apujeros? Nosotros pensábamos, la neta, nosotros íbamos con idea de que íbamos a ir a poner un loco con el Commander, güey. Pero no, el vato, el vato no pistea, no da nada. Dice que ha tenido sus acasos tiempos que se de acá, pero también se amarra. Y, por ejemplo, el vato, puro agua mineral, güey. Nos llevó con su barrio acá y ahí sí nos pusimos un pedón, pero él no tomó, güey. Y nosotros, pues, pero viene a toda maravilla, vato y humilde, pues nos abrió a su cantón y todo, güey. Y luego empiezan a acercarse más de la onda regional mexicana, ¿no? Sí, güey, ya, pues, fue Enigma, luego fue Virlán. Virlán, saludos a Virlán que estuvo aquí. Luego, este, Karim me habló, güey. No mames. Luego, Luis R. Y Peso Pluma tengo una con esa, güey, también, güey, que no ha salido. No ha salido. Ahí la tengo. Allá tiene. Te enseño un pedacito si quieres. Ahorita no. ¿Cómo ves eso? O sea, también, el, mira, yo te lo voy a exponer así. Quiero que tú me pongas tu punto de vista. De repente tú ves, por ejemplo, a Bad Bunny el año pasado, no sé, gira mundial y la chingada. Y nunca te esperas que de repente en seis meses un morro como el de Peso Pluma se va a chingar a su madre en primer lugar en Spotify o un frontera. ¿Viste frontera con Bad Bunny? Tú, la música está, es como una pinche competencia donde en dos semanas, en tres semanas puede cambiar todo, güey. O sea, ¿cómo lo ves tú, güey? Pues no sé si siente qué suerte, güey, o que estén bien vergas las rolas, pero está raro la verga, güey. Porque sí fue literal así, me acuerdo cuando yo conocí a Peso Pluma, güey. O sea, yo, amor, no sabía ni quién verga era, güey. Me acuerdo que era cuando andábamos otros en Madrid, no sé dónde vergas. Yo soy mucho de que pongo corridos y les dejo corriendo las rolas, güey. Y me salió la rola de ese, güey, el Belicón, güey. O sea, y el Belicón. Esa, güey, se me hizo bien verga, la rola bien vergas y lo busqué, güey, morro, güey. Lo busqué para etiquetar una historia, güey. Y el morro tenía como, yo creo que unos 60 mil seguidores en mi Insta, güey. Y hablé con él y le dije, güey, te pongo tu rola, si no, no, muchas gracias. Le dije, debíamos hacer algo, güey. Me dijo, Simón, ¿y dónde estás? Digo, no, yo ando acá ahorita, pero regresa para Guadalajara y vivo ahí también. Y ya cuando llegué, ya lo invité al estudio y ya los olores dicen, no, yo soy tu fan, güey. Quienes estar mirando en un aeropuerto porque no me animé a hablarte y que la verga, el morro me decía, güey. Y así, literal, yo creo que a los dos, tres meses a la verga, pum, grabó con Luis Herri y con el Tony y se fue a la verga, güey. Es lo que te digo que, ¿cómo ahorita la música, si te acuerdas que antes pasaba un huerga de tiempo para que otro nuevo artista pegara? Siempre era como que Luis Miguel y que Maná y la verga. Y obviamente, pues, lo malos, los medios que había, que era la radio, la tele, y se chingó el periódico. Ahorita, ¿cómo está el TikTok, güey? ¿Cómo está? O sea, bueno, Grupo Frontera, que le mando un saludo, de repente sacan un cover de los de Morad, ¿verdad? Yo no sabía que era cover esa marca. Era cover, güey. Y le pegó mejor al Grupo Frontera que a Morad, que es de Colombia. Le mando un saludo a Morad. Digo, no me conocen, pero le mando un saludo. Y de repente, vergas, güey, están en el de El Cochela, güey, cantando con Ad Boni. O sea, como la música, es lo que te ha pasado a ti, que de repente, ah, estás chingando, estás chingando, y de repente pega una y das el vergazo, güey. O sea, es como una tipo, lo vuelvo a decir, como si fuera una carrera, ¿no? Y están todos así, este, trabajando para esto, ¿no? Pues está raro, porque, por ejemplo, cuando yo saqué la de Volando, que es la que más números me hizo, güey, a mí no se me hizo tan verga esa rola, güey. ¿Qué, si esto no es la que va a pegar y fue la que te pegó? Sí, nada, y fue la que me pegó, güey. Cuando yo vi que esa rola me hizo un chingo de números, güey, yo hice otra canción, y dije, nada, esta se va a ir a la verga más que la otra. Ni a la verga, no, ni de pedo, güey. A la verga. Pero, pues, tío, la gente está bien raro a cómo funciona el público, güey, lo que le das. ¿Te has, este, bueno, aprovechado de las redes, tú? O sea, si tú eras de Facebook, o yo no me voy a ir al Facebook, a TikTok ni le movía, o al YouTube, o a todas las redes siempre estabas al pendiente. Primero sí eran, o sea, puro Facebook. Y después me dijeron, no, que usan Insta, y me metí más en Insta, y de repente dije, nada, voy a usar los dos, y empecé a usar los dos, güey. Y a TikTok también porque me dijeron que lo usara, güey. Pero yo creo que soy más de Insta y de Facebook, de TikTok a veces. O sea, no le mueves tanto al TikTok, ¿tienes alguien que le mueva a tu TikTok? Ah, yo le muevo a todas mis redes, güey, yo. Pero digo, de que no subo tantas cosas, ahí subo más en el Insta y en el Face, porque ya es que se comparte tan mal. Se comparte lo chido, güey. El Insta y el Face, y puedes subir los dos videos al mismo tiempo, la chingada. Ahorita TikTok creo que también puedes ponerle y te, ya, ya te conmaga, porque ya puedes unir todo, güey, hasta el pavo de la luz y el teléfono de tu casa y la deuda. Ay, genética. Saludcita, compadre, saludcita. Y me da mucho gusto que andes acá. Esta experiencia regia, es lo que le digo, lo que hacemos los regios, güey. El regio, güey, digo, no sé si a la diferencia de la raza de Guadalajara o de San Luis Río Colorado. Ajá. De, siempre es juntarse, llega una edad donde es juntarse y prender lumbre, güey. Yo conozco raza que a Chile trae carbón en las bolsas, güey, por si se ocupa, porque siempre es prender lumbrita, güey. Es como que una carita asada. Ya tú estás... No, ya no más carita asada, también prender el pinche churri. Pero como que estar acá entre los compas, si era mucho de estar ahí en tu casa y echarte un camuamón con los compas o prender un porro y platicar, o de carne asada o no. O sea, si eres de... Todos los... No tanto de carne asada, güey, pero sí de todos los fines de ir a pistearse, güey. Pero que se junta que en la casa de un compa, o en el porche, o en el patio, o qué onda. En el cantón de un compa, güey, me decíamos en la terraza, esa madre era... Una terraza, pero nomás subimos al día, yo no teníamos que leer nada, güey. O sea, que el pedote se iba a caer, se iba a caer, güey. Sí, güey, no, se quedaron varios, güey. Es que eso, pues, arriba de su casa, güey, tenía como un altar, ¿un altar así? Sí, altar. Como un altar, pero altar sin salto, porque no tenía nada, güey. Como que un tiempo tenía un salto, pero cuando subíamos no tenía ya nada, güey. Se lo robaron, güey. Y ahí nos subíamos a pistear a la verga y de repente, sí, se caían güeyes y la verga, güey. Eso es chido, güey. Sí, güey. ¿Y tú ahora te sigues juntando con los compas? ¿Sí los llegas a esos güeyes que a lo mejor estuvieron contigo? Tú ya, pues, güey, eres un artista y tienes que andar jalando acá en Guadalajara, en todo el mundo, digo. Pero llegas ahí a saludar a los jefes, a los amigos. Sí, con lo mismo. Yo cuando llego les digo, güey, voy a caer para allá y vamos a hacer unas chavillas y la verga. Exacto. Son los mismos, güey. No se te olviden. No. No se te olviden. Oye, con todo respeto, digo, pero también, digo, estaba aquí, pero me analiza porque, ¿cómo es la pinche fama, güey? A lo mejor había raza que no te pelaba, a lo mejor morritas que no te hacían cara y luego después empiezan el, ey, ¿dónde andas, perdilonambe? Ya estoy bien amarrado, no estoy chingado. Pero sí hubo raza que no te llegó a hablar y luego después que ven que ya estales en videos, en YouTube, en la tele, en conciertos, en Twisted Pal Norte. ¿Qué onda, güey? Pues sí, sí, de hecho incluso raperos, güey. Ah, familia, sí, no, no. ¿Pidiendo feria? Sí, güey, no, 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 pidiendo feria, pero sí, sí, me ha salido familia hasta que mi familia se va a dar, ah, ese es mi primo. Y yo andaba con fulano y mi prima y es mi primo. Yo también me pido lefty, espérate, güey. Y sí, sí te caen ahí los conciertos. Sí, güey, te digo que hasta raperos de que yo les hablaba y que me mandaron a la verga, después, ah, ¿qué onda y la verga? Pero yo digo, pues no hay tanta pregunta, porque en ese tiempo que yo les hablaba, pues no era, no era quien para que me contestaran, ¿no? Pero sí me ha tocado de que hoy sí me hablaba más gente que incluso me mandaba a la verga. Ah, ¿en serio? Sí, güey. O sea, a ti no eres rencoroso. Nada. Nada de cosas, dices, ah, güey, pues el que me mandas a la verga a lo mejor, o sea, entiendes la jugada, que dices, bueno, no era tan conocido, ahorita ya sabes quién soy, güey. Sí, mon. Y ahorita, por ejemplo, ya empiezas a, yo te tope, te fue muy bien en lo que fue el Val Norte. Ya listo para Val Norte, te estoy yendo con madre. Acabo de bajarme a cantar, güey, estoy bien verga, sí, güey. ¿Qué te sentiste? Bien verga, güey, la primera vez que vengo aquí, estoy en paso de verga. Empiezas a hacer tu carrera, ¿qué es lo que traes ahorita en mente? ¿Quieres seguir con lo mismo que estás haciendo? Sigo viendo que estás haciendo muchas colaboraciones. ¿Qué traes, qué ideas locas se te ponen de repente ahí con la música? Pues sí, yo creo que seguir con lo mismo, o sea, con lo que hago más ching de rap, rap, rap y seguir haciendo colaboraciones por lo que yo más con el regional, güey. Porque pues la neta, sea lo que sea, la neta sí está funcionando y sí le gusta a la gente, güey. Y aparte, como por ejemplo, yo siento que se me abrió ese lado de, porque, por ejemplo, yo soy rapero y cuando me pongo policía, pues escucho corridos, ojalos, grupillos y la verga. Igual yo, igual yo. Me pongo a cantar la verga y ahora que yo estuve con todos los hombres, pues así de regional, son igual que nosotros, pero esos güey escuchan rap, güey. En su peso, güey, pues como que están hasta la verga de los corridos y escuchan rap, güey. Eso me dedico, esto hasta la verga, mejor que escuchar. Pues me han dicho eso, güey, que no, que nosotros escuchamos así rap a la verga, tus rolas de acá y la verga y no, yo soy el revés, yo escucho sus rolas bien pedo y la jerga. Vamos a poner los dos una pedota. Simón, no, sí. Qué chingón, güey, qué chingón que estás haciendo lo que te gusta y obviamente ya ahorita es diferente, ya digo, obviamente trabajas, dedicas a esto, ya tú tienes tu estudio, grabas, qué onda. No, pues yo grabo en alzada, güey. La neta, me compré acá según yo para ir a un cantampeo, nada, ni lo uso, güey, la verga, güey. Ahí está el micro, yo lo agarré para streamear acá jugando, el piche micro, güey. No, prefiero ir al estudio, güey, la verga, ahí en un estudio, pues hasta ahí siete estudios de audio, güey. Qué verga. Oye, ¿estás streameando o no? ¿Qué estás haciendo? ¿Eres jugador o qué? Estaba jugando el Warzone, güey, pero la neta, no, la neta sí estoy bien manco, güey, a veces me enverga. O sea, me gusta jugar cuando juego con compas que están pesados y pues agarro cura, cachillo, ¿no? Pero cuando juego solo, nomás me envergo más, dos partes, diez y me mato, nada, viste a la verga. Ahí me caga eso, güey, es el que te metes al Call of Duty, güey, todavía ni te asomas y ya te matas. Sí, ya te peor un cuetazo, güey. Que me puso su puta madre, déjeme jugar unos dos minutos, güey. Oye, a mí todavía me esperan atrás, dicen, y te hacen. La otra estaba jugando con unos morros y ya es que hay una manera que se llama algo de proximidad, así que puedes escuchar lo que hablan y ellos te escuchan a ti también, ¿no? Y ahí ves que tú dices a un morro, que aguanta, que es el equipo, que es el equipo, güey, y no te matas y te juntas con los güeyes. ¿Qué están ustedes? Ya te vimos, ¿quieres ser compo? Que Simón, arre, arre, y viene el güey y no me matas, güey, lo agarré toda la verga, lo maté. ¡Qué un genio! Y se pinche culo. Dije, no, cual amigo, ni qué es la verga, güey. Y cae otra vez y dice, la verga, nos mataron, güey. Ah, yo no, 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 güey. Si estaban bravos, güey. Qué chingón, güey. No, qué bueno que también te diviertes. Y ahorita, ¿tienes algún otro hobby que te gusta hacer así? Por ejemplo, eres de, sigues haciendo ejercicio. Digo, sí, te veo acá, pero te gusta. Es que te digo, ya hay tantas posibilidades de combinar. Estás haciendo hip hop, güey, si tú me vas a poner streamear, güey. No sé si estás haciendo cosas para canal de YouTube diferente a la música. ¿Qué onda? No, nomás estoy haciendo por las rolas y pues jugar, jugar a una madre, güey. Es que oye. Y pues al gimnasio también. ¿Cuándo te ibas a imaginar ahorita? A mí me da veces que, güey, futbolistas, güey. Yo digo, yo los, vamos a los futbolistas. Y ahorita están streameando, güey. Pues chicharito juegan, ¿no? Chicharito, güey. O sea, tú en salpichas chicharito. Vete, vete para arriba. Vete, cabrón. ¿Quién le va manejando? ¿Qué no sube esta mamá? Escuchen, cabrón. Tengo gente delante mía. Madre. Siempre me dejan solo. ¡Siempre! ¡Cállense, los chicos! ¡Madre, entra a pelear! ¡Quítate a la chicharita de la puerta! ¡Pudre! Ya streameando y es una verga el güey. Sí, machín. O sea, y el vato también es una verga para el fut, pero ya como que estos tiempos, desde que a lo mejor puedes ver a un rapero streameando, ojalá un rapero o un comediante. Oye, Franco Escamilla, güey, que va a estar con mi compadre Franco. Oye, ya está rapeando en la improvisación, güey. ¡Qué verga, no! O sea, que hay posibles de que puedes hacer lo que quieras, güey. Está chido, ¿no? Sí, ya, güey. Sí, es la neta, porque no te encierras en lo mismo, pues a la verga agarra oscura. Por ejemplo, Franco, que es comediante y la va por rapear, pues es otro peo y está ahí en verga, güey. Sí, oye, y te pegan los chingazos, dices tú, si te pega le jalas, güey. Y ahorita él va a pegar, y anda rapeando y va a estar en la FMS y dices tú a la verga, güey. Pues ya lo vimos, ¿qué? ¿Dónde fue? Cuando lo vimos en el Vivo Latino. En el Vivo Latino, güey. Y estuvieron tirando rima a esos güey. Ahí anduviste también, caro. ¿Cómo te fue? Yo fui ahí nomás a cantar con Darius, güey. Ajá. Fui nomás a cantar con ese güey. Y estuviste también en Palo Alto. Y en Palo Alto sí tuve mi show. Sí, sí, sí. Estaba diciendo fue y en verga, güey, machín, güey. ¿Cómo te sentiste? Ay, en verga. Yo pensaba que por ser de los primeros así en el sol. O sea, a mí me gusta cantar de noche a la verga, güey. Y porque no veo a la gente. O sea, nomás cierro los ojos y ya con los lentes y fierro. Y ahí un perro pinche y solazo a la verga. Y dije, va a valer verga. Había un poquita gente y nada. De repente hasta hasta el culo, güey. Ah, la gente. Como bien chilo, güey. Te agarré yo ahí en la entrevista que decías que acabas de bajar y andabas toda la pinche en la adrenalina, ¿verdad? Sí, machín, güey. Oye, yo veo que eres un rapero que eres amigo de todos, güey. Te llevas bien con todos, ¿no? Sí, con todos. Con todos. Porque te digo, ahorita, siento yo, digo, he entrevistado a todos y la verdad me gustan todos. Y no creo, o sea, no decir, ay, pinche abuela es el amigo de todos. No, digo, pero me gusta lo que hace Davo, lo que hace Dario. Digo, a Dario lo conozco hace 20 años. Obviamente acabo de entrevistar a mi compadre Babo. Pero, y te lo van a preguntar mucho. Se lo han preguntado a Millonarios. ¿Tú crees que haya una división en México con el hip hop? ¿O creen que son puñetas mentales que se hace el público? No, pues yo creo que... A lo que tú creas. O sea, no es de agua que te hace... Pues sí, sí hay división, pero por mi parte no. O sea, por mi parte ojalá con el que sea. O sea... Más bien hay güeyes. Puñetas mentales se la hacen los mismos raperos que dicen que hay otro band. O sea, que lo quieren hacer como Itzai, Wetzai en Estados Unidos, ¿no? Sí, mono. O sea, si tú, el Babo te hace una invitación, vas con el Babo. Sí, a huevo. ¿Quién no, a la verga, no? A huevo, ¿no? Y obviamente con toda la gente de acá de Guadalajara, de otros tipos, ¿no? Sí, mono. Te gozará de hacer colaboraciones, pero también con gente de otros países. Sé que has ido de otros países. ¿Qué te gusta el hip hop de Colombia, de Perú, de España? Pues de Colombia ya tengo con Ampa, güey. De España ya tengo con Calero, con Sweet One, ¿se llama algo así? Con Natos Igual, güey, que no ha salido, que ya va a salir, va. O sea, tienes muchas rolas que están todavía calientitas, ¿no? Sí, güey. Y de Estados Unidos con Mr. Capone, no sé si lo ubicas. Sí, sí, sí. Sí, tengo una. Y, por ejemplo, ¿qué diferencia ves tú con la onda del hip hop y el rap en España, en Colombia? O sea, el modo de ese tipo de raza, ¿cómo se desenvuelven? ¿Los ves igual que el rap mexicano? No, sí traen como su trip diferente, güey. Por ejemplo, en España siento que es como más tranquilo, pero es lo que les gusta allá, güey. Bueno, yo creo que lo que diferencia es más chelmérico, que es más malandro, a la verdad. Sí, güey. Yo creo, Simón, güey. A huevo, que te hago aparte. Sí, güey. Ya, ya son más romanticones, ¿no? Sí, güey, pues más tranquísimos, güey. O, por ejemplo, que sí se cantan lo de la película, pero no la viven y cuando ven a México dicen, ¡ah, la verga! A mí me tocó ver uno, pues, que decía que allá hay que guachubay, guachubay. Le dije, no, güey, lo que tú dices es que allá, aquí te cortan la cabeza, la verga, ¿viste, verga? Y no vas a estar hablando como que, ¡ah, la verga! ¡Oh, que yo, que la verdad! ¡No, vente acá! Aquí sí te fueron tus chingazos, ¿no? ¿Y si los has traído para acá, que los invitas acá a México? ¿Para que vengan a hacer alguna grabación o no? ¿O qué te dicen ellos del hip-hop mexicano? No, yo no voy para allá, güey. No, no, por ejemplo, Yambi vino de Puerto Rico, de Miami, ¿a dónde vino, mingo? De Puerto Rico, güey, se cayó, güey. ¿Y qué te dice? Lo que hice con Ampa, pues yo fui para allá con los de Natos y War, vinieron a grabar el video aquí, güey. ¡Qué chingón! La rola la hicimos por distancia, pero ellos vinieron a hacer la rola aquí, al video con nosotros, güey. ¿Y cómo te gustaría colaborar de qué hora? O sea, has hecho un chico en colaboraciones, pero ¿con quién te gustaría que traes así como que tú, tu cosquillita? Me gusta, güey, yo no sabía que es, porque todavía no sale, le compré su pluma, güey, que estaría bien ver escucharla, pero ¿tú qué te gustaría? ¿Me gustaría hacer una colisión con él? Verga, no sé, güey, de aquí, ya me lo acabé todo. ¿Sí, güey? No sé, con el alemán a lo mejor, güey. ¿Con el alemán? Con el alemán, güey. Con el millonario estuvimos hablando, él me habló que le quería que le metiera una rola para su disco, pero ya no hablaba nada. Está muy bueno el millonario. Con él traía una rola, güey. El millonario, ¿te gusta? ¿Ves ahorita nuevos talentos que has volteado a ver? ¿Estás apoyando gente nueva? Pues así, no, no. ¿Se han acercado a ti, güey? Sí, sí, por ejemplo, nuevo nuevo, con el tornillo, que lo trae el ángel, güey. Ajá. Este, el M. Malafé mandó una, no sé, yo creo que estamos de la calaña, pero él apenas está como sonando, ¿no? Ajá. Con ese, güey, voy a hacer una también, que ahí está pendiente, no sé, ¿con quién más nuevo? Más bien, ya con los que siguen son ya puros más otros vatos, güey, así, pues más pegadillos y la verga. Que ya están pegando. Simón. O más viejos, pues más bien. De la vieja escuela, ¿qué te gusta? Por ejemplo, eres fanático, no sé si te guste, a mí me gustó mucho la colaboración que hicieron. Es que estuvo bien, bien loco, güey, de que Lupillo Rivera con Saipers Hills Doop Dog, alemán. Sí, ya se me estoy dando toda. Ya se está dando toda la verga, Lupillo Rivera, güey, pero está buena la capidotada de la música, ¿no? Sí, güey. Con la cañaveral, ¿se llama? Ah, te mamaste, güey. También voy a hacer una con sus vatos, güey. De hecho, me mandaron una propuesta ahorita, más que están moviendo. ¿Eh? Con los hijos de Barrón, también vamos a hacer algo, güey. MS. Con la MS también dejamos una propuesta, trajimos a más otra. Qué chingo. Por eso, MS ahorita ya hizo con Snoop y con Ice Cube, güey. Se mamaron. Sí, güey, la verga. Fíjate, ¿cómo ves ese pedo, güey? De que los... Mira, con lo que está pasando con peso pluma. Digo, ya había pasado ya hace años, pero que están los raperos, los sajones, volteando a ver el regional mexicano y a los raperos mexicanos. O sea, por ejemplo, Snoop Dogg se le mama a MS porque la persona que hacía el acero en su casa era una señora que escuchaba la MS. Y el vato escucha a Chalino y la chinga, o sea, ya voltean a ver Ice Cube. O sea, esos grandes raperos de antes, 50 Cent, voltean a ver el regional mexicano, ¿no? Está chingón. No, pues ya hay marihuanos, ¿no? Con el color de cala, a ver si habla de verga, se ve bien verga este pedo, ¿no? Oye, se escuchan chivas las trompetotas, güey. Sí, güey. Oye. Ah, con la Masha Parra hizo una rola, güey. No, mami. Ya es que a ese güey se le hizo bien viral en TikTok la de si no me quieren, ni modo. Ah, pues esa rola la hicimos juntos, güey. No, mami. Y ahorita te la voy a enseñar también verga, güey. ¿Y te habló el mar, o qué? Sí, güey. Me habló el vato, güey. Así de repente, así como con lo de Enigma, el güey me habló. Me mandó un mensaje ahí largo, güey. Como dos audios, güey. De que hasta el final dice, hey, vas a parecer que estoy acosando a la verga. Dice, pero soy tu family machine y que la verga y que tengo una rola que me gustaría que la escucharas. Y dice, no, pues mándame a la verga. Dice, pero... O nos formamos un gallo y se perdía para cotorrear. Pero ahí está. Ah, si te gusta la idea y la propuesta, déjame tu número para mandarte la rola y la verga. Yo no sabía qué era esa. Ella me la mandó el vato y ya pues enverguiza le metí y dije al vato, no, que está bien verga. Así que guay, 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 acá. Y ya pues nomás quedamos en hacer el video, güey. Qué chingón, güey. Sí, güey. Yo aquí también te quiero invitar. Digo, me da mucho gusto que andes echándote la vuelta a Monterrey. Ahí para que mi compadre lo estén apoyando en todos los proyectos que estén haciendo. Pero hay que tratar a los invitados como se merecen. Yo sé que pues como levantas pierre y haces ejercicio, también, ¿qué le entras duro? O sea, ¿qué es levantarse lefty y se levanta a la mañana y qué le hacen de almorzar? A la mañana. Tú si eres de, por ejemplo, aquí eres de taquitos de, ¿cómo se llama? Los de guisados y de vapor. Pero tú qué eres de, yo sé que te cuidas, güey, y estás delgado, pero debes de tener un mochi sabrosón. ¿Qué es lo que te gusta? Pues siempre así cuando, o sea, mi comida normal es la dieta, güey, no, güey. Pero así cuando rompo la dieta, la neta, pues siempre voy y trato así. O sea, para no romper tanto, pero pues chacalearme un pinche corte de carne. O sea, siempre es carne, güey. A huevo. Para lo que tenga carne, a huevo. ¿A poco no eres de dulce, chocolate, golosinas, palomitas? No, sí también, güey, a la verga. Papitas. Yo le digo a mi morrida, vamos a hacer un picnic, le digo, yo en una tele. Y encargamos un chingo de palomitas, sabritas, chocolates y la verga, güey, más chingo. Y se ponen a ver la tele y acá bajoneando. Sí, macizo. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es tiempo de evitar mi compadre, este, un buen, una buena carne asada. Porque aquí es donde se hacen los negocios. Siempre he dicho, en el asador, aquí en Monterrey es donde se hacen los negocios entre los amigos que no van a funcionar. Los negocios es este que empiezas a decir, eh, ¿por qué ponemos esto? Y ahí sabes que va a valer verga ese negocio, van a salir peleados, pero es lo chido del asador. Una raza. Ahí, disculpe los sonidos, estamos en un lugar, en una colab, populacha, siempre he dicho, y se escucha el del camión de la basura. ¿Qué te acuerdas del que pasaba por tu casa? El de los elotes. Los elotes. Había uno, güey, en San Luis, güey. ¿Qué gritaba? No, era, vendía tamales, güey. Decía, hay cuatro tamales de carne por 10 pesos. Cuatro tamales de carne por 10 pesos, güey. A la verga. Nada, todo lo compramos, un machín, güey. Y al tiempo, güey, no, yo creo que crecí comiendo esos tamales, güey, al tiempo, salí del periódico que los tamales eran de perro, güey. No seas bobo. No mames, mate. Y era cuando yo tenía como unos, yo creo que unos siete, ocho años, güey. Pero estaban buenos de perro. También buenos, güey. Sí. Pasados de verga, es de los que me acuerdo que pasaba, porque pasaba y hay cuatro tamales de carne por 10 pesos y siempre, pues, estaba la colonia y le compraba, güey. Yo creo que todo San Luis a la verga, güey. Y al tiempo salió que los tamales eran de perro, güey, a la verga, güey. Que dice, un ladrido de sabor. Dice, por eso la gente de San Luis está bien brava, a la verga. Sí. No, que dices, güey, es que con salsa verde todo sabe igual, güey, no pasa nada. No, hasta qué hora que vamos a traer, sí, sí, no es de perro. No es de perro. No es de perro. Bueno, señores, vamos a hacer un corte rapidito y ahora sí vamos al lugar donde todos quieren estar, en el asador. Le vamos a hacer un taquito estilo la mole al Efti para que lo pruebe y que se lleve un buen sabor de boca, pero no de perro. Sabor de perro. Sí, no es de perro, es de res. Sí, es de res, es de res. Y se lleva un taquito. Te gusta el aguacatito, te gusta el quesito, las quesadillitas. A ver, la chingate, güey, que... Pero un cuate hace un cuateazo que es un pedo. Sí, el vato, yo... ¿Dónde está? ¿Todo bien o qué? ¿Qué pasan aquí los bochos? Hay que hacerle la afinación y cosas que chingadas, güey. Vamos, ahorita regresamos con más de Experiencia Reña. Venga. Ya llegó la hora, cuchicuchi, la hora chinguanhuenchona. Carnalito, pues es aquí donde te digo que somos... Es el lugar donde decimos puras mentiras, puras mentiras en el asador. ¿Tú sí haces carne asada en tu cantón? Le estaba platicando a este día hace rato que la otra vez me quise ganar toda una carne en mi cantón, güey. Llegué como media hora para prender el carbón, güey. ¿Qué dices? Chinga de madre con los... ¿Todo bien? Sí. Oye, lo malo es que, por ejemplo, dicen que si eres... Te haces una pilinga para los pinches, carne asada, cuando prendes el carbón, solamente con una servilleta y con aceite. Ya la raza que pone los cubitos esos de iniciador y le... No, güey, que hay que batallarle, güey. No, pues sí le quise batallar y sí le batallé, güey, porque sí le puse acá la servilletía más llena de aceite que amoja y la puse abajo y le... O sea, así prendía, pero yo pienso que el carbón estaba muy culero, güey. Sí, como que no agarro bien. Que agarraba y de repente no agarraba y estaba como... Oye, pero... Y eres de Sonora, ¿verdad? Sí, mon. Ahí es buena carne, ¿verdad? Sí, más chingos. Que el ribaicito y todo, ¿verdad? Sí, güey. Más bien yo nunca valí verga para hacer carne, güey. O sea, dices tú, la carne está, pero yo no lo voy a... Sí, mon. Oye, pero, ¿qué te gusta, por ejemplo? Si eres monchador, o sea, si eres de... Es que digo yo, por ejemplo, yo no debo de comer tanto, pero yo sí soy muy dulce, de la nieve y los chocolates, de la... Pero tú no eres de papitas así con salsa, güey. Sí, 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 machín. ¿Si eres salsero? Sí, más de sabrellitas acá con chile que de dulces, güey, de chocolate. ¿Qué recuerdas así? Todos tenemos una botana de la jefa, güey. ¿Qué te acuerdas de la jefita que te decía? O de la abuelita o de la tía, o sea, una botana que... Por ejemplo, yo me acuerdo mucho los cideos con frijolitos, güey, y queso panela, güey. No sé si tú a ti te acuerdas de... Los frijoles con queso y salsa bandera y trocita de harina, güey. Bien vergas. Te pasaste, la... ¿Qué más quieres, da, güey? Sí, no, con eso se le hizo uno a la verga, güey. Oye, te dices, ¿qué pinche restaurante y qué? Si la abuela te hace un pinche queso, un queso panela ahí con unos frijoles y un tortillón y lo malo se está paloteando, o sea, la abuela va a estar entrando... Oye, ¿y si te hacen de almorzar acá la patrona, no? No, sí, 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 pero haz de cuenta que lo que vemos nosotros en el cantón es más lo de la dieta y cuando es... Tú te cuidas, güey. Mira, sacadernos, pues mejor salimos a comer a la verga, güey. Sí, güey, qué gacho que... Oye, no te dicen, eh, cabrón, yo no estoy a dieta como tú, güey, yo no quiero pollo hervido. La otra vez me traje un compa allá de San Luis ahí al cantón, güey. La otra vez me agarré unas rolías ahí alzadas y le dije, güey, lo que tú quieras comer, fierro ahí en el refri o te encargo, lo que tú quieras, güey, porque yo como puras mamadas de la dieta, güey. Y pues no vas a creer tú, no, no, no hay pedo, güey. Y la tiré comiendo los mismos que yo, güey. Y dije, no, pobrecito a este güey, porque es gordito, pues. Y eso me si se acalea más ching, güey. Y duró como creo que dos o tres semanas en el cantón, güey, comiendo los mismos que yo, güey. Y dice, pobrecito a la verga este, güey. Oye, el vato se regresó bien mamado. No, de amor flaco, güey, la verga, güey. Pues le cambiaste la vida al perdido. No, pero ahorita ya le valió, güey. Otra estaba pisteando más ching y la verga. Si eres muy pisteador, güey. O sea, si eres chévere. Actualmente cuando tomo, duró yo creo que unas dos o tres semanas pisteando y luego duró dos o tres meses sin pistear, güey. O sea, ¿lo dosificas? Sí, güey, le freno. Le frenas. Sí, pero cuando te pisteo me hago la verga. Ya no voy a la gimnasia, ya no como lo de la dieta y me desinflo en verguita, güey. Claro, es que tú eres delgado, güey. Es lo chido de los delgados, de que están mamados y los gordos, los olos, para arriba y para todo, güey. Oye, Carly, ¿qué te gustaría, por ejemplo, te gustaría hacer, por ejemplo, hablando de otros compañeros de Ángel y todo, de que el cine, ¿cómo ves esa onda del cine? ¿Te gustaría hacer algún soundtrack? Ahorita se está abriendo mucho. Hicimos una para la de Rápido Furioso. No, espérate. Cuéntame eso, güey. Por otro lado nos hablaron ahí. Traes un chingo de premisas y no me las cuentas. Mira, para que sepas, para que se den cuenta. Rápido Furioso, que es la 10, ¿no? Tienes que decir cuántas son, a la verga. Creo que se iba a decir Rápido Furioso, los hijos del Toretto. Sí. A ver, platícame ese proyecto. ¿Qué pedo? ¿Te hablaron? Bueno, habló Mingo, de hecho, güey. No me acuerdo con una verga andaba yo que me dijo, oye, güey, que hay una propuesta así, pero que le caigas para el estudio y hacer la caiga a la verga. Y ya es para Rápido Furioso, güey. O sea, como que le mandaron a varios raperos mexicanos a hacer propuestas para esa madre, güey. ¿Y ya mandaste tu propuesta? Sí, güey, ya. A ver si queda. A ver, y que, obviamente... Pues está chila, pero es que es otro pedo porque tenían que cantar en inglés, güey. Muy apenas sé cantar en español, güey. ¿En serio? Y le metimos mamás en inglés y acá, güey. Está chila, pero pues a ver. Está bien, dice, nos enseñamos con el... Como dijo mi vieja, méteme... Mi vieja me decía, méteme al Almorol. Y la chinga, ¿cuál es ese, hijo? Es el Harmon Hall, güey. Le digo, un mesito voy a meter, no sé nada en inglés, güey. Almorol es para limpiar las llantas, la verga. O sea, las llantas, digo, no chingues. Oye, entonces ya hay propuestas, tú estás acercándote y ya lo... A ver si no nos pasa como el ángel, ya estaba viendo una entrevista el ángel que dice que fue a ver la película 4 veces al cine y nunca salió la rora a la verga. Porque él hizo una panosa cual, güey. Y estaba viendo que en la entrevista dice, no, fui al cine y hice la película 4 veces y nunca escuché que salió la canción a la verga. Que dices, oye, ¿cuándo sale la pinche rora? Pues la propuesta ahí está. La propuesta. Sí, güey. Ahorita la escena del hip, es que la escena en sí de la música mexicana está funcionando bien cabrón. O sea, regional mexicano, norteño, rap. Vea, no es tirar. A mí me gusta mucho Arcángel, pero dice Arcángel, no, entiendo que el reggaetón está cabrón todavía. Digo, pero decía, los reggaetoneros nunca vamos a ser rancheras. Y ya, la verga. Carnal, pues más rápido que hay un hablador que un cojo. Sí, la neta, sí. El reggaetón. O sea, ¿se están acercados también reggaetoneros? Ah. ¿O no te interesa hacer reggaeton? No, sí, güey, sí lo hago. Pero yo siempre digo, cuando me dicen ese reggaeton, lo haría, pero con un güey que esté pesado. O sea, que haga eso él, güey. Claro. No hacerlo yo por yo hacer un reggaeton. Sí, ese yo no soy reggaetonero. Sí, no, güey. Pero si me hubiera puesto un vato que él haga eso. De hecho, con el Franco, el Gorilla, con ese güey me pedió una rola y le mandé una y yo me metí más al trip de él y no le gustó. Él dijo, una malandra como las que haces tú. Es que... Él quiere hacer lo que hago yo, güey. Y ese reggaeton era con Arcángel, con sus güeyes. No no es música, sino actuar. Pues te da chilo, ¿no? Es que sabes que tienes... Oye, tú tienes finta de que puedes salir de todo. De ratero, la verdad. No, no, pero si te pones a ver las películas de Hollywood así de que a veces salen el Rambo, el malo, acá es... Tienes que estar una media. No vas a meter a un vato que no se vea malo, güey. Que tú te ves muy malo, pero eres muy buen pedo, güey. O sea, yo cuando te conocí dije, este güey está malo a cuchillar. Ya te reíste y dijiste, te va a ser chido el vato. Si crees que tu imagen de rudo botea, de repente hay gente que no te hablo. Y no, pensé que era así, mamón. Cuando llegó a la jara que me iba que trabajaba, que me iba caminando, la gente se cruzaba de una banqueta a la otra, güey. Y esos pinches pendejos culeros a la verga. Y yo, güey, me pasas de verga. ¿Te lo hacían eso? Sí, güey. Pero yo siempre me mejoro a la verga porque no me pasen burlado a la verga. ¿Sabes como...? Claro, claro, claro. O sea, sí la raza de que... Sí, sí, güey. O de que iba caminando y yo soy yo así porque mi familia decía de que, ah, buenos días, buenas tardes, y así, güey, y que buenos días y no contestaban hoy, ¿sabes? No, no voy a hacer ni verles a nadie. Por mí que se los lleve la chingada hoy, dice, no hay falla. Oye, fíjate cómo es la pinche raza que es que somos bien... El mexicano, yo creo que a veces hasta somos más racistas que los pinches gringos, güey. Sí. O sea, nosotros aquí, que el gordillo, que el flaco, que el morenito, que el tatuado y el que se ve malo. Y creen que los... Digo, no estoy criticándolos, pero que el güerito ojo verde es el chido y a veces son unos culeros, güey. Esos sí son gachos, ¿verdad? Nunca he tenido así de que... Ha sufrido alguna vez, este... Pues no sé qué... Discriminación. O sea, ahorita a ti te va bien, güey. Sí, mon. Tú puedes ir a un restaurante con las manos de la cintura y nada, pero nunca has servido por... Es que eso, sobre todo a veces yo que te he tatuado, el tatuaje, güey. O sea, pues tú te ves malo, estás mamá y... Nunca has sido a un restaurante o lo mejor que te viste acá tú, pues te traes buena ropa y todo, que te hagan discriminación. Por lo que trato de hacer, por ejemplo, cuando veas al restaurante chilos, pues me voy a ir así, pues bien bling, bling, para que, o sea, si no saben quién soy, a mí no van a decir, a este lo describí una pura verga porque pues te... Que algo traes, ¿no? Sí, no voy a ser que nos... Pero, ¿alguna vez has subido discriminación tú? O sea, que en el pasado, a lo mejor que tú no fueras, este, famoso, que a lo mejor que la gente fuera... Digo, yo sí, alguna vez no me dejaron entrar a un antro porque siempre he estado llenito y a una vez, antes de ser conocido, no me dejaron entrar, güey. Pues igual, así, de que no puedes entrar con gorra o con short o así. O porque estás tatuado. O por eso, pero ya ahorita sí, hemos ido a partes que no se puede con gorra y ya no más sé, pues es este güey la verga, ah, no, sí, pásale, pásale. Es este güey, y lo que, ¿no? Pues te tengo que poner unos chingazos al vato si no lo dejas entrar, ¿verdad? No, pues por ejemplo, eso nomás de que no se puede entrar con gorra aquí, güey. Por ejemplo, de hecho, en ese año me sacaron en el privo, ¿sama? Sí. No me quieren dejar entrar porque traía gorra, güey. Le dije, nada más, no voy a traer con gorra, güey. Y yo siempre cuando voy, pues traigo gorra. Dice, no, no puedes pasar. Y le dije, güey, ese lepti este güey que rapea. Y yo le dije, deja la luna seca en verga. Dice, no, no, pásale, pásale. Y en cuanto entro, estaban vendiendo gorra hacia adentro. Ey, todos vendiendo gorra. ¿Cómo que no puedes entrar con gorra y aquí la están vendiendo a la verga? Y ya, pues nomás no le acaban de pasar así. Oye, sí, hombre, es que no tuve la oportunidad, fuimos a Mazatlán, los hermanos de leche, el buen Adrián y un servidor. Y anda, lepti, me lo te hubiera topado y nos hubiéramos cotorreo chido. Pero estábamos en una esquinita y la raza, es que no, la raza, güey. A mí lo que no me gusta, por ejemplo, ha de vivir lo mismo. Digo, que estamos casados o que tienes tu pareja. A mí luego, luego, me graban. Yo le dije a mi hija, es que no era yo, le digo, yo me tropecé arriba de la vieja y la vieja me empezó a decir, le dije, quítate la chingada, le decía. Ah, pero si está cabrón porque, oye, quiere una foto y todo, pero así de raza que quiere ver el mundo arder, que graba este güey. Sí, de qué pasarse de verga, ¿no? Sí, te caga a ti. Bueno, yo sé que tú eres buen pedo, pero si te caga algo, así que, no sé, que te molesten cuando estás con tu familia o que, ¿qué tipo de fans es el que no te agrada que sea, que se comporte, cómo se comporten? Pues el que, por ejemplo, que estás comiendo, llegan y, o sea, que te agarran así, literal, mordiendo algo a la verga, pinzo y pan, algo, y hay una foto, ah, Simón, y ya pues te la tomas o pues eso güey, o de que vas a una foto a comer y todavía ni te sientas con, eh, hay una foto. O sea, como te dicen, pues, o sea, güey, te la vas a tomar a huevo, no seas el culero, decir que no güey, pero todavía, o sea, no te dejes ni que te eche el taco ni nada a la verga, que nomás así sobres o ah, pinche culo a la verga. Una vez en un evento güey, cuando llegamos y nos metieron pues en la parte de los artistas, ¿no? Claro. Y te dan un guardia ahí güey y se le mete un güey a la verga al guardia güey, no, no, lo dejó ser güey, se metió y dice morro, ¿qué es la verga? Que sacó un gallo el morro, es hora si era, espérate unos valles acá y le digo no, no puedo ahorita güey, para empezar ni fumo antes de cantar güey, si no pudo ya después güey, porque le digo, se me olvida la rola, se me olvida la rola. y tengo que jalar güey, y le dije, aguanta, ahorita se va a ir más güey, y le dije, no, no quemo mi barrio, no quemo mi acá, se le acercó y le dijo, no, dile que ahorita va a valer verga, no saben lo que se acaba de meter güey, y dije, va a valer verga, ahorita que salga a cantar, va a valer verga con los chalacas, está este güey ahí, y dije, ah, pues todo bien, ya, canté y la verga, y el morro estaba ahí con el gallo, y me ponen el gallo el morro, y se la falta, y que le haya echado algo, y con su puta madre güey, y ya cantando, y ya ponen unos bails así sobre, que gracias al morro, que no es el gallo, y el morro, con las clicas que estaba, o sea, ya bien emocionados güey, o sea, el morro lo que quería que fumara, es su gallo nomás güey, claro, era el único, pero pues no era la manera de decir, ah, que pinche culo, no como y barrio, y que la verga, hay que fumar conmigo, y también esa güey, o sea, digo, yo creo que la gente que, y lo digo neta güey, a veces no sabes ni quién soy, güey, si fueras tú, no estarías aquí güey, ni dice, para pesar ni dice nada güey, estarías en, estarías arrascándote los huevos en Ibiza güey, o sea, que si nos gusta el desmadre, la fiesta, pero que chingón que dices tú, a la hora de subirme al escenario, y que voy a cantar mis rolas, y que voy a hacer un show, porque soy un producto, soy artista, te tengo que dar un buen show güey. Si pues a huevo, y luego si yo sé que valgo verga, si le fumo antes, pues no lo voy a hacer güey. No, ¿verdad que te desconectas? Oye, si es que hemos visto compañeros, que de repente, ya lo ves, todavía no empieza el concierto, y ya está que se lo está dando a la verga, a la verga, sí güey, nada, yo porque ya lo he hecho, y ya sé que valgo verga, por eso, pues no lo hago ya. Y ahorita, por ejemplo, en este 2023, he visto que has estado muy movido, ¿qué cosas vienen? En cuestiones de presentaciones, ¿qué traes pensada, dónde vas a estarte presentando? Tenemos un evento en el Teatro Diana güey, con Sinfónico. Espérame, espérame, oye, estás con madre compadre, a ver, cuéntame esa, es en, en qué parte está en, en Guadalajara güey, el Teatro Diana güey. ¿Y esa onda qué, con quién se te ocurrió, qué rollo? O se cuenta que otra vez, nos invitaron al, al degollado güey, ajá, y cantamos una canción, nomás con el, con el Sinfónico güey, ajá, y le metieron a una rola, y a otra de rap rap, le metieron pues todas las, no sé cómo se llama esa verga, pues que, el filarmónica va, sí, parece como música, de ópera, esa madre a la verdad güey, sí, sí, a huevo güey. Ah, pues así, y se escucha bien vergas, y los vatos pues le dijeron, que estés chido hacer un show, un show de nosotros, de vaya rola, nomás una güey, cantarlas así. ¿Estarías tú solo? No, va Neto, va Samir, va a toser Juan, Joss Bonds, ajá, y pues Select y papá. ¿Cómo te sientes? Ay, ¿cómo te sientes de hacer algo, qué dices tú, a lo mejor no estaba yo, como que muy familiarizado con ese pedo güey, pero que hacer algo con finarmónica? Pues está loco güey, porque la neta, por ejemplo, cuando nos dijeron, yo dije, a ver, cómo va a sonar la puta rola con esa madre güey, y ya cuando nos la, que fuimos y le ensayamos con esos vatos, pues suena bien pasa de verga, machín güey. Con las, con las trompetas. Sí, con todo el cotorreo suena bien machín güey, otro pedo. ¿Eso cuándo sería? El 30 de junio güey, ajá. Te das cuenta que es un show así, de, por la banda que no sabe, es, es una parte, nos suena todo el show, porque la neta, la neta, la gente que no escucha, vos quiere escuchar como sonar rola, ¿no? A huevo, a huevo. Entonces nomás es como un triplo, de un ratito así, y ya después empieza el desmadre, de bien rapero, bien rapero. O sea, ya lo que, su show. Sí, lo que es nuestro show, Simón. Es lo más para que vean, cómo más caliguana. Cómo más caliguana. Y ahorita, eso es lo que tienes ahorita, gira por, estás haciendo gira por aquí, por la Ciudad de México, no digo la Ciudad de México, por México, pero, me decías, Estados Unidos es un, ¿está contemplado? Sí, güey, de hecho creo que como en dos o tres meses nos llega la visa, va. Septiembre nos llega la visa, y creo que empezamos una gira, güey. Ya empiezan giras en Estados Unidos, ahí para que estén bien, todos los fans del FT en Estados Unidos, vas a estar yendo tú solo, van a hacer algún combo. Igual creo que van a esto, yos, todos ser, son como 20 fechas, creo que ya tenemos, güey. Eso, verga, güey. ¿Y qué onda con eso? ¿Estás contento? Pues sí, güey, vamos a ir a brincar el charco, gracias a la verga, güey. Porque ya fuiste a España, y a Colombia. Simón. ¿Y a dónde más has ido? España, Colombia, nomás va. ¿Desde trabajo? Sí, desde trabajo, Simón. Dijo, pasármela bien a otro lado, hijo. No, 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 también, nomás en esos dos, yo creo, Simón. París, güey. Francia. Pero ahí fue pasármela bien, nomás. Ok. Oye, entonces trae ya la, y si se puede saber algunas ciudades, Texas, California, andan viendo, todavía están abriendo. Pues yo creo que Texas va a ser al huevo, güey. Sí. California y Texas, yo creo que va a ser al huevo. Es que hay un chingo, es lo chido, ¿sabes lo que me mama? Y de hecho, de hecho, también los hermanos de leche vamos para California, que el mexicano que está partiéndose la madre allá, y que consume tu producto, valora mucho, digo, también el mexicano aquí en México, pero valora mucho que vayamos allá a hacerle show, güey. O sea, me toca a mí cuando he ido de Estados Unidos con Franco a hacer show de comedia, dicen, güey, extraño mi México, extraño ver a un mexicano. Como que siente que leías poquito de... Estás llevando, güey, y le están llevando y quiero que me hagan reír, quiero que me hagan reír, pero ahorita, pues, he visto que, por ejemplo, Darius, Davo y Zekane están yendo y le están yendo muy bien, y otros, o sea, obviamente los grupos norteños y regionales, pero qué chingón que estés dando esa buena noticia para toda la gente que está ahorita viendo Experiencia Regia, pues, que vean la oportunidad de ustedes de estar al pendiente de sus redes sociales, porque, para que salgan los boletos, a venderlos, es que aquí hay gente chismosa, hay gente chismosa que hay ahí. ¿Te conocen aquí? ahora. Sí, no, es que son camaradas. Sí, te tocan de repente que... No, 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 saben que no pueden tocar. Te voy a hacer un... ¿Te gusta el queso, compadre? Sí, güey. Te voy a hacer... Ahora, yo te pregunto... ¿Pero qué queso es ese? ¿No es el queso bas, va? No, es el queso fly, dijo. El queso badón. El queso... Es que, también te gusta la onda de la comedia, güey. También eres de... Si tienes guasa con los compas, o sea, eso es de que... Siempre tiene que ver un compa que tiene que... Siempre tiene que ver un mamón payaso, güey. Sí, güey, pero es que, güey, cabrón, lo ocupamos, güey. Sí, güey. Los payasos nos necesitan de huevo. Imagínate una peda agarrando el peda y todos callados, güey. Tiene que ver un güey que, güey, la chingada y aventar una pinche doble sentido. Sí, yo soy así, si pones mamadas a la verga. Oye, carnalito, pero... Déjamelo ponerte, la voy a voltear. Vamos a armarla ya, tortillita. Ahora, quesito, como dice, que soplas, ese está bueno, el queso badón, el queso varillas, el queso varillas, vamos a ponerlo. Ahora vamos a armar, y vamos a ir armando poco a poco esta quesadilla, porque esta te la vas a hacer, yo me lavé las manos, para no que... Arre, arre. Que, este, tú eres de aguacatito, salsa y todo, ¿verdad? Sí, de todo. Oye, quiero agradecerle, mira, un camarada, Bunker Home, me mandó esta mesa, esta chita, para aquí, para hacer la carita, y es que antes traía un desmadre, aquí se me caían las muchas cosas, ahorita ya, ya tengo también, salsas del primo. Voy, voy a irte armando el taquito, y tú me dices, se ve que eres de buen diente, ¿eh? Si así andas acá. No, ya con las cervecitas, como que de acá, Es que, cargando, este es todo el entorno, todo el entorno, de cotorredores. Me empiezas a platicar, y que sí, la cervecita, la carnita asada, y luego, pones el juego de fútbol, la FIFA, y la FIFA, y juegas FIFA, empiezas al último, ya como a las 2 de la mañana, pones las de rola de los caretes, o de los invasores. Ya cuando quieres que se vayan, ponen la del caballo dorado, ¿no? Pones una, la de la guitarra del Lolo. Es la guitarra del Lolo. Oye, y luego vamos a agarrar un pedacito, bueno, todo esto es tuyo, compadre, te mandé a traer todo esto para ti, pero te voy a armar este, no sé cómo te gusta el corte, ¿qué término? Termino medio crudo, güey. ¿Sí te gusta? una vez mi carnazo come una parte así, güey, y le dijeron que si qué término la quería, güey, y yo creo que le dijo, término medio o algo así, ya es que el medio está medio crudo, ¿no, güey? ¿No te gusta tan crudo? No, me gusta tres cuartos, güey, o bien cocida, güey. Ah, el caso de lo que voy, cuando le llegaron con la carne a mi carnal, güey, me hace esta mamada, ¿qué? ¿Qué es la mamada? ¿Por qué va traciendo la carne cruda? Esta está medio rosita, pero así está jugosita. Está al vergazo. Está al vergazo. Caso que le andaba pegando un vergazo a mi carnal al mesero, güey, porque le andaba pegando la carne cruda, y yo digo, usted la pido así, de término medio, la verga, y ahora se pasa de verga, cosa la viene. Oye, ¿cuántos carnales tienes? Cuatro, güey. Cuatro, ¿puro hombre? Puro artículo para dama. Oye, ¿alguien huele malo? Oye, ¿por qué tanta mosca, hombre? Antes no, cuando yo se me hace que porque. Yo sí lo bañé, güey. Yo también, es lo que me extraña. Ahora, compadre, ahí está. Quiero que tú te desarmando, échale su aguacatito, su aguacatito, su limoncito, ahí, no sé, ¿tú eres de salsas o no? Sí, güey. Sí, pero no tan picosas, güey. ¿Cuál es la que menos pica aquí, güey? Mira, yo creo que la de cajones, esta es buena, y la que, ¿eh? ¿Esta? Esta también no pica, la salsa verde. ¿Esta no pica? No, no pica, échale ahí. Y le puedes echar también limoncito, lo que usted quiera. Y le voy a poner también, que esto es muy típico de aquí de Monterrey, una salchichita, además que no se le vaya a salir para la, no se le vaya a salir mejor, le voy a poner la salchichita, pero no mía, dijo aquí. Carnal, es más, déjeme acompañarlo. No, échale, échale, échale. Vamos a, vamos a brindar, porque estamos aquí haciendo, experiencia regia, que ya vino Lefty, aquí experiencia regia. Digo, ya tenía yo el gusto de, de entrevistarte para otros medios, pero. Te voy a esperar, para que me mueras. No voy a esperar, hacerte esperar mucho. Mira, yo soy más, más de limoncito, así, y soy de salsita roja, esta es la de cajón. ¿Ese es salva, güey? Este no, ese es el sonador, ¿quieres sal? Poquita, traigame tantita sal, por favor, ahorita me lo traen. Y aguacatito, ¿qué más le echas tú a los tacos? Yo le echo con flays, pero ahorita no lo tengo. No, pues frijoles del último saco. Sí, dijo frijoles de, tengo un camarada, dijo un camarada que es del otro bando, que le gustan los frijoles, pero que se los hagan por un lado, en el plato, en el plato. Una vez fuimos a comprar hot dogs, creo que era en el Golfo Santa Clara, en San Luis, y íbamos con hot dockeros, le dice a mi compa, me hagan hot dog, con todo, le dice, no, sin pan. Dijo, sin pan y viéndome a los ojos, y con un chingo de mayonesa. Ándale. Venga, 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 Comparen. A ver, saludita, usted me dice si me salió bien, si me salió la verga, díganle a la gente, que no hago más para, así. nos quedó bien buena, güey. ¿Está buena? A toda la raza que invito aquí, luego que me den mi mamá, darle de comer el tren, vamos a dar a todos, a la raza. Para que digan si sí o si no va. Es como los chefs cuando ven comer a, a la gente como, y dice, siempre he dicho, que hay otras cosas que amo en la vida, comer, coger, y cagar. Y si las puedes hacer al mismo tiempo, a la verga, en la taza cada día, comer es una de las cosas, digo, se ve. Yo creo que puede hacer dos nomás, ¿no? Es que si, la otra no me puedo limpiar. No, pero, yo creo que es de las cosas más ricas, y yo creo que aquí es donde, la raza se vuelve, hay buen cotorreo, y se une la amistad. Yo, en lo particular, estoy a gusto, porque mi compa, el Epti, se echó la vuelta al asador de un servidor. Gracias, gracias. Y, compa, te lo digo de buena fe, me gusta lo que haces, y si no, pues yo sé que te estoy dando con madre, pero, yo creo que algo que te ha funcionado, es la buena vibra que traes, carnal, que eres un güey que, no te da miedo, este, evolucionar, estar haciendo cosas diferentes, y que chingón que nos contaste, toda la banda, que, pues este pedo de la carrera terratística, y del rap, no es tan fácil, pero, pues igual, el que se rinde, pierde, ¿no? Sí, güey, yo le he hecho a mi compa así, de repente, que, o sea, le he hecho de vergasos, me llama a mi compa, güey, que me dicen, ¿cómo le hiciste? ¿cómo le hago? Y yo le digo, darte cuenta que es una pinche pared, güey, que estás pegando vergasos a la verga, y a lo mejor tú te rindes ahorita, y mañana, si no te rindes hoy, mañana le irás pegando vergas, y ya vieras quebrado la pared, y ya era, ya era ahí, pero si estás bien pendejo, y te rajaste, pues ya es por ti, güey, y siempre le digo, de que, o sea, no lo hagas por la feria, porque si lo hagas por la feria, la feria está incron, para que no te llegue rápido, güey, y la mayoría se raja por eso, güey, porque ven de que, es un rapero, y vive bien vergas, o un artista, no hablando normal de rapero, que vive bien vergas, y le dan, y ven que, ah, no está tan pelada, y todos se rajan, pero es porque lo hacen por la feria, güey, y yo digo, la feria, pues si va a llegar, pero va a haber un momento, no va a llegar tan pelada, la feria la necesitamos, una vez un vato, güey, dijo, perdón, dijo, la cosa no está pelada, hay que pelarla, y literal, sí, güey, o sea, no está pelada pura verga, es pelarla la verga, güey. No, y tienes razón, si fuera fácil, pues todo le hicieron, pues todo le hicieron, güey. Todo el mundo fuera rapeo, comediante, arquitecto y la chingada, entonces, sí que les queda raro, claro, pero no raro, claro a la raza, que hay que batallarle, que utilicen las armas que tienen, obviamente, las redes sociales, todo, y que puede pegar a la primera, puede pegar a la segunda. Porque sí, güey, hay gente que pega a la primera, y hace suerte, pero para suerte, cabrón, no todos tienen, ojalá todo el mundo fuera, pero no, y que te dices tú, lo acabas de decir tú, carnal, tú decías, esta va a pegar, y no pegó, y dice, esta no me gusta, y fue la que dio el verga, sí, güey. Pero la vida, es la que te dice, creo, cómo te va a ir, pero si lo sigues intentando. Sí, güey. Carnal, yo solamente quiero agradecerte, digo, esto es experiencia regia, me dio gusto hacerte un pedacito de carne, vamos a seguir botaneando, esto no nos ha acabado, porque vamos a hacer otro, pero te decirte que, pues me da mucho gusto que te haya echado la vuelta. Muchas gracias a ti, por haber invitado. Y que te sigan en tus redes sociales, ¿cuáles son? Lefty SM, en Facebook, en Insta, en TikTok, en Tinder, en YouTube, no, en Tinder no, porque me dijiste que hice esa mierda la gente. Ya me hacen la gente. No, ahora más tengo Face, Insta, YouTube, Lefty SM, y hombre, le rascas huele ahí. Suscríbanse en su YouTube, chequen ahí todos los, y en sus redes, se den cuenta, en qué partes de Estados Unidos, o en México, van a estar. Para decirle a toda la raza que siguen, le pongan manita arriba, a lo que es experiencia regia, otro invitado de lujo con Lefty, haciendo una carnita asada, y nosotros le seguimos. ¿Seguimos con más? Ah, no, no seguimos con más, a la verga, ahí van a ser comerciales de North Suiza, aquí ahorita, YouTube. North Suiza presenta, ¿Alguien hepatito? Parece que todo mal día. Vamos a alegrarlo. ¡Prepárense! Señores, esto fue Lefty in the House. Aprietenlo. Huevo. ¡Prepárense!